¡Hola! El audio, espero que os haya gustado igual El gameplay, a lo mejor os haya gustado más sin que yo comente Pero bueno A ver, vale Nos habíamos quedado justo por aquí Después de matar al notas Que nos tocó los huevos, al menos no me habréis oído quejarme ¡Hostias! Vale Vale, fuera Vamos a por el lagartín Lagartín, ven Vale ¿Qué me das? Gema afilada Habíamos leído sobre ella ya No Una gema de traita imbuida forjó la exclusiva espada curvas de cartus Se imbuye para crear armas afiladas Un espadachín valora un arma afilada ya que su eficacia aumenta con destreza Vale Vale, pues no es nada más No es esto, vale, gira Vale Ahí hay un objeto Ya tenemos que ir por ahí Bueno, bueno, bueno Está cogiendo forma ya Ya no vamos con trapos Bueno, sí, aún vamos con trapos Tenemos una puñetera armadura decente Pero bueno Vamos a ver ¿Cómo moristeis, compañero? ¿Te has visto a pegar ahí contra uno? ¿Por qué? ¿Es verdad que no hay nada? Vale Un cementerio Cuidado con proyectil Hostias Su puta madre Y te digo yo quién es Lo puedo decir hasta yo quién es Ese de ahí Cabrón, hijo puta Baja aquí Vale, entonces Cuidado Cuidado Mírala, mírala, mírala Mira cómo viene Su puta madre Y me ha dado Pero si Venga, hombre Me perseguirán las y todo Pues ahora hay que pasar corriendo Joder Cuidado Que ha tirado otra Vale Pues ahora hay que pasar corriendo, supongo Hasta allí Buah Aquí, dispara aquí Donas Cuidado Cuidado Vale Ahora No es el momento, compañero No es el momento Que te pongas aquí a tocar los huevos Déjame pasar Estoy escuchando cosas Pero que no es momento De tocar los huevos, hombre Cuidado Aquí no tendría por qué entrar, ¿no? Ahí hay un camino Pero ahí cómo llego yo Cómo llego hasta ahí No entiendo Un objeto Dos, tres Aquí hay muchos objetos, ¿eh? Cuidado Vale Vale ¿Cómo conseguimos este, tío? Ese nos ha peinado ahora mismo Hostia Si este nos ha dado Vale Vale De lleno Cuidado que nos puede matar ahora No sé Podríamos intentar coger esos objetos Pero es que Paso de comer Vale Vale Tenemos un camino que es Siguiendo Por allí Cabrón Vamos a tener a esa tía Salvo al menos Joder Venga, hombre A todos por culo No podemos ser amigos ¿Qué es eso? Hostias Yo no voy a ir para allá Tú eres el arbolico De los huevos gigantes, ¿no? No creo que sea Ellos son vos Prefiero ir para allá A ver Que nos depara esta puerta El gran árbol corrompido Te espera Sí ¿Qué hay aquí? Camino para allá A ver Creo que escucho cosas Ah, vale No, escucho como Si vinieran ¡Callaros, tío! Es que los escucho Vamos Y diría que escucho Eso es un camino también Pero ¿cuántos putos caminos hay, tío? O sea, ya lo hicimos No sé Vamos a seguir por aquí Pesaos Tío, de verdad Que no es mi culpa ¡Coño! Calla Un momento Esta es la tor... Va vaciada ¡Uy, no! Vale Vamos a ir por aquí Primero Cuidado Uy, no El de la enjarrón Fuera No Fuera Vale Es que si no os calláis No escucho Vale, por ahí vamos Hacia la torre esa Y entonces por aquí Su puta madre ¿De dónde ha caído? Vale Nada, nada Fuera, fuera Quita, bicho A ver A ver ¿En serio? Venga, hombre Venga, fuera Tocad los huevos A vuestra puta casa ¿Qué hay más? Vale Vale Venga ¿Alguien más osa luchar? Tesoro delante Ya le he cogido el anillo Anillo A ver No Anillo que representa una mano que sujeta una piedra roja Aumenta los ataques de fuego pero reduce la absorción de daño Una vieja fábula de Londor cuenta que la tentación del anillo de agarre alcanza a los alcaídos Que de lo contrario sería consumido por la desaparición Es decir, nos aumenta el daño por fuego pero también nos aumenta el daño que recibimos por fuego Ya está, no hay nada más por aquí Es que digo pasos y no sé si es Mío Pero ahí no se puede ir Se tiene que poder ir, digo yo, ¿no? Por ahí no Por aquí tampoco Pues no tiene pinta Qué raro Vale Vamos a seguir por aquí Escucho cosas y me... Ah, mira Ah, espérate Coge este objeto por si acaso Creo que por ahí nos podemos dejar caer ¿Quién ha sido? ¿Y de dónde? De arriba Cuidado Cuidado ¿Dónde? Que lo he escuchado, tío No se abre desde este lado Que lo estoy escuchando, tío Me estoy viendo muy nervioso Y si por aquí no sé Entraba por ahora Entonces Un momento Bajando Te estaba escuchando a ti Por casualidad de la vida Fragmento de titanita Que nos va de lujo Una hoguera Nos iría de coño Gracias Gracias From Software Por hacer las cosas A mi medida Ala Chocan los Vale A ver Cuidado porque los bombitas Están vivos ahora Vale, cuidado Vale Vale Creo que he escuchado a otro No Vale Hacha de mano Hombre Tú que quien eres Sí Tengo nombre Pero Este sí que nos interesa La piromancia No os interesa Y mucho Sí Sí Sí, sí En pantano El origen Bueno El lugar de donde vienen Casi todos los pirománticos Vale Pues obviamente Los hemos enviado A santuario de enlaces de fuego Uy Bueno Vale Entonces Hostias ¿Tú otra vez? Te podrías stunear Si te pego un golpe cargadísimo Pero bueno Hola Mi pregunta es Entonces Sí Está todo explorado Porque por otro No podíamos entrar Ya han toca irnos Para allá Vale Con cuidado Perro Bueno Bueno Mi perro también Una vieja Pero eso estaba No Porque nosotros venimos De ¿De dónde venimos nosotros? Sí Pero Venimos de Ah Estoy como un poco Venimos de ahí Pero antes no había esta Ni ese ¿No? Sí Venimos de ahí Qué raro No quiero problemas Vale Qué raro Porque antes no estaba ¿No? No sé si ahora Yo no recuerdo las cosas Pero diría que En el pecho ¿Por qué no he disparado? O sea mi pregunta Puedes cambiar de arma Al menos Venga hombre Vale Por ahí vamos Allí ¿Y aquí qué hay? Bueno Bajando Se par Podemos volver Bueno Las amigas Las ratas ¿Dónde vas tú? Bueno Esto es como en Skyrim Gente Hostia Pero venga hombre ¿Y la otra? Hostias Vale A mí ya esta saga Me ha enseñado A ser muy precavido Mía Te pillé ¿Qué ha pasado? Puta Anillo de mordisco Sangriento Otro anillo Interesante Uno de los anillos De mordisco Nativos De Karim Aumenta la resistencia A la hemorragia La creación De esos anillos Está prohibida Quizás por el miedo A la piedra Maleable Maleable Sin embargo Los clérigos Se aventuran Libremente A este arte Vale El anillo Que llevamos Perdón El que nos han dado De fuego Nos va a ir de lujo Ahora Cuando consigamos Las pirománticas Pasa que Cestus Esto es un arma Cuerpo a cuerpo No, esto es cuerpo a cuerpo Pero me refiero Es de puños Arman para luchar Con los puños Hecha de tira de cuero Con remaches Remaches de hierro Al equiparla a dos manos Se coloca un cestus En cada mano Esto no nos interesa Ahora Cerrado Podría ser Una multitud de enemigos Si Un enemigo crítico Delante Bueno ¿Eh? Hostias Que susto Vale Estamos un poco En la mierda Cuidado Asquerosas Bueno Esto no te mete En Tóxico Como en el Dark Souls 1 Porque eso si que era Vamos Una mierda Pinchar un palo Una puerta Y aquí no hay nada Y aquí no hay nada Pues ala Pum 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 Amigo Perfecto Vale De lujaso Gente Hola Vamos a hablar Con el piromántico Lo vamos a ir dejando Por ahí Ay De verdad A veces me pierdo Aquí Tenemos que recordar Que aún Donde encontramos El hueso de Loreta Había un puente Por la derecha Luego Alguien se ha movido No, no Todo se quita Bueno Es que no ha avanzado Casi nada Vale Encontra ahora Encuentra ahora Al piromántico Tú estás ahí Vale Ahí está Vamos a ver Si este Se ha dicho En plan de Vamos a explicar Algo más Para cambiar la posición Ya no nos vende Nada Hola compañero Que tú a mí Sí que me interesas Tenemos Aún el alma Del boss Pasa que no hemos Encontrado El horno De transposición Pues regálame algo Regálame algo No al menos Gracias A ver que nos cuentas Pyromancias You must vow To become my pupil I know I know But such is the way Of the world Respect your elders And so on And pyromancy Of course Is no exception Bueno Vale Ya está Que nos das Bola de fuego Gran combustible Vale Piromancia elemental Que suele ser la primera Que se aprende En la zona de bola de fuego Para usar piromancia Equípate con una llama De piromancia Y aprende la piromancia En una hoguera Piromancia de Cornix De gran pantano Emite una corriente Constante de fuego Cornix Es un piromántico Venerable De la vieja escuela Que según cuentan Recupera muchos conjuros Periodos de la antigüedad Este es el más conocido De todos Vale Esta sí que nos cuenta Algo del De lore Cornix es un piromántico Venerable De la vieja escuela Que según cuentan Recupera muchos conjuros Perdidos de la antigüedad Este es el más conocido Por todos Una piromancia superior A combustión Crea una poderosa llama Gigante en la mano Un conjuro muy poderoso Pero sencillo de utilizar La piromancia significa Sentir al mismo tiempo Miedo y anhelo Y el poder resultante De la misma Depende de la inteligencia Y la fe de quien la usa Sudor relámpago Piromancia única Del gran pantano Asociada a carmina El sudor intenso Aumenta la absorción De daño de fuego Una piromancia Influye Con interioriza La llama Y sirve de base Para conjurar Conjuros posteriores Perdón Una piromancia Influyente Que interioriza La llama Y sirve de base Para conjuros Posteriores Este Este tendremos que verlo Bueno Entonces vamos a quedarnos Con este Y iremos viendo Que nos vendes Vale El traje de piromántico Y ya está Y esto es para reforzar Que es fragmento De titanita Vale Y ya está ¿No? Vale Perfecto A ver Vale Y ahora es Tenemos que equipar El conjuro Vale A ver Aprender Ala Perfecto Y esto ya nos obliga A irnos subiendo Un poco más La El mana Sube el nivel Cariño mío A ver Un nivel ¿No? Luego También tenemos que No sé cuál es El de El aprendizaje ¿No? Sí Tenemos que subir Aprendizaje Para que nos desbloquee Más espacios Para tener conjuros Porque hay conjuros Que no solo ocupan Unas ranuras Y que ocupan dos Entonces eso Tenemos que ir viendo Poco a poco Pero bueno Vale Vamos a subir Una Luego claro No sé si Eso lo iré viendo Sí Lo veis Arma 3 De la mano derecha Que es La de la pirumancia Al subir inteligencia Sube el daño Uf Pues ahora Y la fe también Vale Al momento Vamos a subir Un punto A resistencia Quizás O a vigor No Vamos a subir La inteligente Vale Lo siento Ese es el perro Que ya ha escuchado A mi madre llegar Lo veis Bueno gente Vamos a ir dejando Por aquí A ver Me dejas despedir El vídeo Gracias Espero que os haya No me va a dejar Despedir Espero que os haya gustado Gente Siento los ladridos Yo me despido No nos despide Like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y Hasta la próxima Adiós